Buenos días amigos, viernes 13 de noviembre, festivo aquí en mi comunidad y me encuentro en Toledo, una de las tres grandes culturas judía, cristiana y musulmana y dando un paseo por estas preciosidades. El río Tajo, que en sus tiempos pues iba bastante limpio pero ahora mismo la verdad que deja bastante que desear, está muy sucio y la verdad que da un poquito de pena pero el paisaje es maravilloso. Amigos, el Alcázar de Toledo, fortificación bastante importante de la época de la guerra civil española. Y por fin os doy la cara amigos, disfrutando en familia de un paseíto que como no se puede salir de la comunidad pues nos venimos cerquita y a disfrutar de todo esto, que no hay gente, nos cruzamos con muy poquita gente por el camino y la verdad que, pues bueno, pasando el ratito y ya está, no sé lo que iremos haciendo a lo largo del día, os voy mostrando amigos. No me digáis amigos que no es precioso, vamos a intentar ir hasta allí. El puente de Alcántara. Y ya no os enseño más, ya no soy más pesada amigos, pero es que mi ciudad es preciosa, me encanta. Es lo último que os enseño, amigos. Bueno amigos, pues aquí me encuentro en el coche esperando a que salga mi marido que después del paseíto pues nos hemos venido a recoger la moto que le ha traído a Kawasaki, aquí a la revisión, que le toca, porque le dijeron que, bueno, que tenía que venir hoy y aquí estamos. Va a coger la moto y nos vamos a ir con unos amigos, que hemos quedado, vamos, con una pareja para tomar algo y ya está. Supongo que nos tomaremos algún refresquillo con ellos y nos iremos para casa. No sé si se alargará la cosa, no creo. Supongo que nos iremos a comer a casa, que a lo mejor tampoco, porque aquí normalmente acostumbran a poner los refrescos con algún aperitivo o algo. Entonces, pues bueno, muchas veces comes con eso. Y ya está, amigos, que todo eso. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal estáis llevando toda esta situación? Nosotros, bueno, dentro de lo que hay, la verdad que estamos bien y aunque no podemos salir de lo que es la comunidad, pero hasta ahora no tenemos confinamiento completo, es decir, no tenemos la movilidad reducida o como queráis llamarlo. Bueno, el caso es que así está la cosa. A ver por dónde salimos. El colegio está funcionando muy bien, así que por ese sentido muy contenta. Y nada, amigos, vosotros por allí, por vuestras tierras, ¿qué tal está el asunto? Contadme. Y nada, aprovecho para contar por aquí, amigos, que ya tengo el Blue Jetty. Y por fin me ha llegado a casa y estoy deseando probarlo. Pero tengo que encontrar un huequecito, amigos, porque hoy, como os he dicho, pues es festivo aquí. Y lo hemos aprovechado pues para salir un poquito y disfrutar también de este día tan bonito que ha salido. Así que nada, que prontito vamos a tener vídeo en mi canal de ASMR con el Blue Jetty y yo creo que os va a gustar mucho. Yo lo he probado y el sonido es alucinante, pero alucinante. Así que nada, amigos, que poco os puedo contar más. Es que tampoco es que mi vida sea, ya sabéis, si es que el colegio, la casa, antes el pueblo, ahora como no se puede el pueblo, pues hemos salido. Voy a dar un paseíto, pero lo que es entre diario, nada, amigos. Y la familia, pues relativamente poco. Yo estoy yendo a ver a mi madre una vez a la semana y con mascarillas y si puedo estar en el patio, pues mejor. Y si no, dentro, pero con la distancia y con la mascarilla puesta. Básicamente por respeto a ellos y porque a ellos les da miedo. Entonces como a ellos les da miedo, pues ya está. Y bueno, a mi hermana es a la que veo todos los días, pero porque nos vemos en el cole. A su casa, pues lo que es estar así más, más juntas y tal, pues a lo mejor un día a la semana igual. El caso que, bueno, que se está haciendo complicado. Y a estos amigos me están llamando, un momentín. Nada, que os decía que a estos amigos que vamos a ver ahora, pues llevamos mucho tiempo, la verdad, sin quedar con ellos. Y como estamos aquí por la zona de donde viven, pues aprovechamos, les vemos un poquillo, nos tomamos algo y ya está. Así que todo eso, amigos, os voy contando por hoy. Vamos viendo, como siempre. Aprovecho para animaros. Si aún no estáis suscritos al canal, por favor, me ayudáis. Estamos en 600, 600 y poquito suscriptores. Vamos a subirlo, porfa. Me ayudáis a compartir los vídeos, a darle like, a comentar. Son las vías que tenemos los creadores en YouTube para poder ir creciendo poquito a poco, amigos, vuestra ayuda. Así que nada, que lo dicho, voy viendo el día. Bueno, amigos, al final pues se ha alargado la cosa y hemos comido en una terracita con los amigos y ahora vamos a una crepería. A comernos un crepe o lo que haga falta. Porque, oye, de vez en cuando, pues ya está. Que si hay que comerse un dulce, se come. Y nada, pues a eso vamos ahora. Bueno, amigos, al final, las seis y media de la tarde y ya nos vamos. Ya es hora de recogerse. Voy a casa de mi hermana por unos papeles que tengo que recoger. Y no sé si me quedaré un ratito allí con ella o ya nos iremos para casa. Así que nada, al final, amigos, que nos pensamos que tenemos unos planes y al final la cosa, pues eso, se alarga y terminamos, pues eso, a estas horas. Nos vemos luego. Bueno, amigos, acabo de llegar a casa. Son las once y media de la noche y al final pues se ha alargado la cosa en casa de mi hermana. Nos hemos quedado finalmente a cenar con ellos y, bueno, a disfrutar un poquito de mis sobrinos y tan ricamente. Y como digo, pues acabamos de llegar a casa y no sé si acostarme y descansar y ya mañana, sábado será otro día. O ponerme a ver otro capítulo de This Is Us, que me tiene súper enganchada, que es una serie súper bonita. Si no lo habéis visto, amigos, os la recomiendo enormemente porque de verdad es preciosa. Es una serie de verdad con unos valores increíbles. De verdad es una serie súper bonita. Y la echan por Amazon Prime. Lo he dicho, que la recomiendo muchísimo. Si no la habéis visto, pues os invito a que lo hagáis porque creo que os va a gustar. Pues eso, que no sé lo que voy a hacer. Estoy esperando a mi señor esposo, que está en el baño, y a ver qué me dice. Si prefiere ver la serie o directamente que nos vayamos a descansar. Así que nada, amigos, no sé cómo habrá sido el vlog de hoy. Si ha sido muy corto o qué. Pero bueno, ha sido mi día de hoy, amigos. Y es lo que os he mostrado. Así que nada, me despido de todos vosotros. Espero que, aunque haya sido poquito rato, pues hayáis disfrutado en mi compañía. Y que nada, que si queréis, pues otro día, acompañarme otro ratito. Pues como siempre os digo, nos vemos muy, muy prontito. Chao.